Bueno, les decía que hoy vamos a ver manejo de string Digo que es un tema vital para todo el año Porque vamos a gestionar string todo el año Hasta ahora venimos manejando números Venimos haciendo cálculos, matemáticos y cuestiones Y cargando números, recorriendo números, ordenando números Ahora venimos trabajando con números Y algún char simplemente para la gestión de las cargas Cuando hacemos continuar Ahora la idea es que aprendamos a gestionar string Y para gestionar string lo primero que tenemos que hacer Es agregar una librería más Agarramos acá y ponemos include Vamos a ponerle string.h A ver si directamente lo meto No sé por qué no me lo toma Bueno, no sé por qué Pero bueno, vamos a ponerle String.h Esta es la librería que nosotros necesitamos agregar a nuestro proyecto Sí, ahí estamos Esta la voy a separar La voy a separar para que quede del resto Que se te dio Que tiene que ver con memoria dinámica No, los locos acá Bueno, les decía Bueno, la librería que nosotros necesitamos incluir es esta Esperen que me están apareciendo los mensajitos de gente que se está admitiendo No sé si se entera Yo admito Ah, bien, bien Pero pasa que me aparece el mensaje Y me molesta bastante para continuar Bueno, les decía El include De string.h Es lo primero que tenemos que hacer Porque vamos a utilizar librerías Así como hacíamos con las pilas Que metíamos un include también Pero teníamos que agregarlas Acá como forma parte de las librerías Que ya vienen instaladas Entonces directamente con utilizar el include Es suficiente No hay que hacer Como hacíamos con las pilas Que las agregamos directamente Bueno Ahora Lo importante conceptualmente Lo primero importante que les voy a decir Es que cuando nosotros Trabajamos con un string Es un tipo de tochar Y lo que estamos haciendo en realidad Es trabajando con muchos caracteres Ahora Tenemos que declararlo Como vamos a trabajar con muchos caracteres Ayer trabajamos con muchos números Lo tenemos que manejar Como si fuese Digamos un arreglo Entonces vamos a necesitar un corchete Y ese corchete Tenemos varias maneras de inicializarlo La primera y más fácil Podríamos decir es Es esta Utilizar Las comillas dobles Y directamente Poner Vamos a poner Gabriel Si nosotros hacemos esto Vamos a poner por primera vez Un print Para ver Digamos el resultado Y vamos a poner acá El identificador Que ustedes saben Que necesito utilizar Para poder mostrarlo Veníamos utilizando I Veníamos utilizando D F C Y ahora es S ¿Sí? El identificador es S De string ¿Sí? No es fácil de recordar Y si nosotros ponemos acá Palabra Punto y coma Y ejecutáramos esto Debería mostrarme la palabra Gabriel ¿Sí? Fíjense que Esa es la primera No se ve la ejecución Profe ¿No se ve? Sí, no se ve Ah, perdón Profe, ¿por qué Al palabra no se le pone El ampersand? Esperen, yo voy a compartir De la pantalla, perdón Porque es un print No un scan ¿Qué me decías? Perdón ¿A palabra? No No, a esto Claro Nosotros no estoy usando Ni siquiera scan acá Fíjense que No, si ahora me voy a confundir Disculpen Bueno Ahí lo vemos Ahí Ahora sí Ahí ejecutamos Ponemos palabra Gabriel Fíjense que No es tan complicado Ahora Esta es la Una de las maneras Que nosotros tenemos De declarar Digamos Un string Nosotros acá Creamos Una palabra Y le asignamos Otra manera Que Nadie va a utilizar Digamos Porque No tiene demasiado sentido Teniendo en cuenta Que Se puede hacer De esta forma Tan sencilla Pero que Si la vamos a ver Podremos decir Que es una cosa Parecida a esta Esta sería Una manera De hacerlo Esta sería Una segunda manera De hacerlo De declarar Digamos Un string Teniendo en cuenta Que tenemos la otra Nadie se va a enroscar Escribiendo una llave De más No tiene demasiado sentido Esa sería una Y no vamos a Abondar demasiado En eso Obviamente Tendría que declarar Esto como una Segunda palabra Otra de las formas Que nosotros tenemos Es Y acá Bueno Esto Está interesante Para verlo Es Directamente Cargar Letra por letra Para entender Un poco esto Por eso vimos Vamos a hacerlo Para que ustedes Lo vean Nosotros habíamos visto Que De esta manera Inicializamos Digamos Una Esto es medio Tedioso Hacerlo Pero bueno Vamos a hacer esto Voy a copiar así Porque tendríamos Que hacer una cosa Parecida a esta Y acá Supongamos Cargar Una H Una O Una L Es medio Intenso Esto Podemos dejar Un espacio En blanco Fíjense Y vamos a ponerle Acá la M Una U Y bueno A ver si le puedo agregar Alguna más Vamos a poner Hola Mundo El famoso Hola Mundo Y obviamente Voy a tener que borrar Esta data Luego Este tipo De declaraciones Si nosotros Mostrábamos acá La tercera palabra O palabra 3 Le ponemos acá Palabra 3 Vamos a ver Que sucede Esperen un cachito Chicos Traten de De relajarse Con el tema Del chat Porque si no Tuve el tiempo Me sale el mensajito Arriba Y realmente Me vuelve loco Me sale Y me tapa La parte de la ejecución Ustedes no lo ven Pero me lo tapa Y más que nada También para que Se puedan enfocar En En lo que estamos hablando Fíjense que acá Bueno Me va a quedar Gabriel ahí Medio 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 Esperen Me quedó Gabriel No sé por qué Estoy mostrando La palabra 3 No sé por qué Me está imprimiendo Gabriel al final Eso sí que es raro Comentalo si no Profe Sí, sí Pero es raro Que me esté tomando Algo que no puse Pero Lo que puede estar pasando Es una cosa Pero bueno No importa Vamos a comentar esto También para Pero igualmente No tiene que ver con esto Fíjense Van a ver que Igualmente Estas cositas De codeblock Tiene que ver Con otra cosa En realidad Tiene que ver Que cuando yo declaro Mi Mi string De esta forma Lo primero que quiero Que quiero que entiendan Es esto Ahora van a ver Cómo terminamos Con ese error Está bueno que aparezca Lo que les decía Es que Esto lo voy a Lo voy a dejar Que aparezca Es que Ustedes deben entender Lo que siempre me olvido De la mañana Es de habilitarme El zoom O la aplicación Que hace que Le pueda Hacer algunas marquitas Que es esta que tenemos acá Es que Esta palabra Si lo analizamos Ahora ya sabemos Esta H Está en la posición Cero Esta que tenemos acá Está en la posición Uno Está en la posición Uno Ya sé Carolina me está diciendo Que hay falta El barra cero Pero yo ya lo sé Y eso es lo que Le quería mostrar Pero me está haciendo Seña Como estamos En el mismo lugar Bien Y esto está En la posición Dos Etcétera Ahora viene Lo del barra cero Que van a entender Entonces Lo que nosotros Tenemos acá Es una Es una palabra Es una frase Que ustedes la vieron Que se imprime Esa frase Pero al final Me imprime Algo Esa reminiscencia Como yo recién estuve Gestionando memoria Con otra palabra La segunda Donde pusimos Gabriel Entonces me quedó En la gestión De memoria Consecutiva A ver Un segundito Porque escucho En la gestión De memoria Consecutiva Quedó sucia La memoria Y entonces Yo no le estoy dando Este string Un final De la palabra Que ese final Se da con un Barra cero Vamos a ver Varios ejemplos De esto Y vamos a hacer esto Miren Vamos acá Sobre el final A poner un Barra cero Que es Si mal no recuerdo Barra invertida Cero Este barra cero Es un dato Que necesita recibir Cuando cargo De esta forma Que necesita recibir El sistema Para enterarse De que ahí termina El string Y ahí desaparece El error Lo ven El string Ya se enteró Que ahí Sobre el final Hay un barra cero Y se termina El string Entonces no me deja Si no me queda Sucia Esa parte Esta dirección De memoria Y me carga Una palabra Que yo en algún Momento Utilice Esto es muy importante Les voy a poner Otro ejemplo Que es muy interesante También para ver Que es este Vamos a agarrar Y vamos a transformar Esta palabra Esto lo vamos a dejar Como ejemplo Vamos a crear Una palabra Número 4 ¿Siempre se pone El barra cero Profe? Siempre Y ahora vamos a ver Otro ejemplo ¿En el caso El número 3 O también En el 2 Y el primero No, en el otro No Fíjense que acá No me tiró Ningún error Vamos a decir Que nosotros No vamos a cargar Nuestros strings De esta forma Pero si estamos Entendiendo Porque esto es teoría Que es lo que sucede Que es ese barra cero Está bueno saber Varias cosas Acá yo no me entero De nada Declaro una palabra Le cargo a Gabriel Y punto ¿Sí? No me entero de nada Pero ¿Qué es lo que sucede Acá? Acá yo me entero De esta forma Por eso lo vemos Que en la posición cero Tengo el H En la posición uno Tengo una O En la posición etc Acá me estoy enterando ¿Qué es lo que pasa acá? Que acá no me entero Por eso lo vemos De esta manera Vamos a cambiar Y vamos a poner Ese barra n acá Perdón Ese barra cero Ese barra cero acá Acá no importa Lo dejamos ese barra ahí ¿Qué les parece Que va a suceder ahí? Porque yo ¿Se acuerdan Que cuando Declaramos un string Nosotros agarrábamos acá Y todos los números Que cargábamos Hacía que Que fuese la dimensión Porque esto también Tiene una dimensión Obviamente Que la tiene Y ya vamos a ver Que la tiene ¿Qué les parece Que puede llegar A suceder acá? Se termina en Ola Voy en Ola Se termina en Ola Totalmente Vamos a chequearlo Igualmente Esperen que vamos A enviarle 4 Porque si no Ya me voy a tirar Un error ahí Le vamos a poner 4 Y entonces ahí Me muestra Ola Me dice Este es el final Del string Y lo más interesante De esto Y ya pasando Digamos a una función Es analizar Qué dimensión Tiene esto Hay una Hay una función Que se llama strlen Que lo que recibe Es una palabra Acá en el Yo les habilité Y creo que el primer ejemplo De strlen acá Lleva solamente la palabra El string Fíjense Y esto me retorna La cantidad De elementos Que tiene El strlen Lo que podemos decir Los válidos Esta función Sirve para eso Entonces Vamos a ponerle Si quieren Válidos Creamos una variable Igualmente la voy a tener Que declarar No le puse el tipo de dato Y acá le ponemos Vamos a Meter primero Palabra 3 Si quieren Vamos a meter Palabra 3 Punto y coma Y podemos Imprimir acá Vamos a imprimir Válidos Bueno Vamos a poner Palabra 3 Igual a Y obviamente Lo que me arroja Creo que como debe decir Acá el apunte Fíjense que Max es un tipo De número entero Lo que me va a arrojar Es mint Entonces vamos a tener Que poner %deo %i Que es lo mismo Y vamos a poner Acá Válidos No sé por qué Válidos No me lo está tomando Hay algo ahí Que No sé Cosas Que pueden pasar En errores No veo Pero bueno Bueno Fíjense que acá Me tira Que la palabra Vamos a Simplificar este print Porque si no me va a ver Loco Esto acá no No imprimo nada Solamente voy a imprimir Eso Bien Fíjense que Me dice La palabra 3 Es igual a 10 Si nosotros Vemos la palabra 3 Y contamos Fíjense que es 1 2 3 4 5 El espacio se cuenta 6 7 8 9 10 Fíjense que Lo barra 0 No me lo tomo Ay mire Ahí me Me comió una coma Al parecer Ah no no está bien Coma barra 0 Fíjense que obviamente El string Siempre al final Va a tener un barra 0 Acá también lo tiene El barra 0 Acá en estas También lo tiene Pero no necesitamos Ponerlo nosotros Necesitamos poner Cuando inicializamos De esta forma Entonces obviamente Me va a tomar Esta dimensión Vamos a la palabra 4 Obviamente me debería Tirar 4 Como dimensión Vamos a cambiarla Acá también Para que quede más prolijo Vamos a cerrar Y vamos a volver a ejecutar Me va a tirar 4 Me va a tomar siempre Hasta el barra 0 Si yo lo traslado Más atrás Me va a tomar más Por supuesto Acá también Podemos ver Lo que dice La palabra 1 También Podemos ejecutar Si ahora Estoy escuchando La palabra 1 Me va a tirar 7 Obviamente Gabriel Tiene 7 letras Si decime ¿No se puede leer Después de ese barra 0 Una vez que ya lo pusiste? No se puede leer Después de ese barra 0 No porque yo le estoy diciendo A la memoria Que llegué hasta ahí Podríamos decir Que esta declaración Es incorrecta Que nadie va a declarar De esta forma ¿Sí? Pero yo le estoy mostrando Algo que es incorrecto Desde la declaración Pero que está bien interpretado Por el Digamos En la declaración Por supuesto Que esto es incorrecto No debería Yo declarar algo Con un barra 0 Y después seguir escribiendo Acá Es ilógico No tiene lógica ¿Estamos de acuerdo? Pero yo lo que estoy haciendo Es un ejemplo grotesco Para que ustedes Fijen ese concepto Nada más que para eso Perfecto ¿Alguna duda con esto chicos? El Gabriel ocupa Un solo espacio O sea Ocupa 7 En el string Claro Sí, sí De hecho recién lo ejecutamos Mirá Ahí estoy mostrando 7 Ah bien No lo había ¿Ves? Sí, sí, sí Recién lo ejecute ¿Ves la palabra? Bueno Ayer puse la palabra 4 Para no estar editando eso Pero en realidad Fijate que lo que estoy mostrando Es esa palabra El barra 0 está Está el barra 0 también Así que no No es que Que el barra 0 Aparece solamente Cuando yo lo declaro De esta forma No Siempre que gestione Un string Es de esa forma Y es importante Porque ya ahora Fíjense que Tenemos una función Que ya me resuelve La cantidad de value Que tiene un string Esa es la primera función Que nosotros vemos Ahora Otra de las funciones Que nosotros Utilizamos bastante Es STR copy Profe Y como el término Se lo indica STR CPI En realidad es Pero bueno Decime Decime Viste en la línea Que está comentada Que se usa El porcentaje S Si Es para mostrar En algún momento Si Porcentaje C O no Y por siempre Porcentaje C No no Esto chicos Si C es para un carácter Vamos a ejecutarlo Si quieren Que va a pasar Fíjense Me va a retornar No me va a mostrar Bueno creo que no me va a mostrar Nada ¿No? Para que voy a Comentar alguna otra Para así queda más claro Vamos acá Si Ahí está Creo que cerré todo Vamos acá Fíjense que Me dice cualquier cosa ¿Ve? Me estamos mostrando también Como para que quede claro que C Es para un carácter O sea Yo lo estoy diciendo acá Y vos me decís Bueno pero por lo menos No No puedo mostrar nada Ahora si yo agarrar acá Tal vez pusiera La posición cero Y ejecutara Me va a mostrar la H Está bueno Está bueno ese tipo de preguntas Porque surgen este tipo de ejemplos ¿Sí? O sea Una cosa Esto es un carácter Quiero mostrar un carácter ¿Puedo mostrar un carácter? Sí De hecho lo vamos a hacer Vamos a ir recorriendo caracteres De esta manera Ustedes imaginarán Que cuando En la gestión De la carga de formularios En cualquier En cualquier sitio web Que uno se registra Se puede identificar ¿Cómo hacen para identificar? Si yo lo que puse es un email Si yo lo que puse es Un nombre Y no Vamos a suponer que yo Tengo que cargar un registro En algún formulario Y te voy a poner mi nombre Mi nombre nos lleva Me llamo Gabriel 2 Si yo hiciera esto En un formulario Pusiera Gabriel 2 Me debería tirar un error Bueno ¿Cómo se detecta esto? ¿Y por qué? ¿Se recorre carácter por carácter? Porque en el fondo Existen funciones Que nos gestionan esto Vamos a hacer Algunas de esas funciones Nosotros hoy Vamos a trabajar con IsDigit y IsAlpha Que son dos funciones Que creo que no están En los apuntes La verdad que creo que no están Pero creo que son interesantes Para el proyecto Que ustedes van a hacer Más adelante Pero sí que me interesa Que ustedes las conozcan Porque van a tener que Validar información Digamos que se ingresan Y ustedes van a tener Un sistema Y van a tener que ingresarlo Así que después vamos a ver Sobre el final eso Y ahora la idea es Bueno Que veamos esta función Que se llama STR Copy Que si Acuérdense Fíjense Cuando yo pongo STR acá Me salen varias cosas Algunas son para concatenar Después ustedes Otras para comparar Vamos a ver las más importantes Hoy que son las de comparación Las de copia Las de STR Len Y algunas otras Que yo les comentaba recién STR Copy Es esta que tenemos acá STR Copy lleva Lo que hace es Copiar Una palabra En otra palabra La información De una palabra a otra ¿Por qué les explico De esta forma? Porque nosotros Lo que no podemos hacer Es igualar Una palabra Con otra palabra Yo no puedo agarrar Hacer una copia De Vamos a Vamos a intentar hacer algo Antes de STR Copy Puedes suponer que yo Nosotros estamos Acostumbrados a hacer Número Igual a Número Tanto ¿Sí? Eso Lo estábamos acostumbrados A trabajar de esta forma ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Yo Esto saben que es válido Si yo tengo un número 2 Y un número 1 Puedo copiarlos De esta manera Puedo Puedo asignarle Lo que estaba almacenado En el número 2 Lo puedo asignar Lo que estaba almacenado En el número 1 Vamos a ver que pasa Vamos a ver que pasa Voy comentando los print Para que no se haga tan largo Vamos a ver que pasa Si yo quiero Hacer esto ¿No? Agarrar Decir que palabra Palabra Es igual a Palabra 3 Y vamos a mostrar palabra Vamos a copiar Ahora voy a Fíjense que ya me está Trinando un error Profe ¿Por qué pusiste Por 102? Ah Porque le erré Bueno Fíjense que Yo quiero hacer esto Que están declaradas Ambas ¿No? Fíjense que están Ambas declaradas Bueno No se puede Yo no puedo copiar La información Tan fácilmente ¿No? Como lo hacíamos Con un número Repito el ejemplo Del número Int Int N Coma N2 Igual a 5 Igual a 6 N Es igual a N2 Digo Esto lo podíamos hacer Con números enteros Sin ningún problema ¿Sí? O sea Agarrábamos acá N lo inicializamos en 5 N2 lo inicializamos en 6 Y finalmente cuando yo la asigno Ambos van a estar en 6 ¿Sí? Esto lo podemos hacer Esto No se puede hacer de esta forma Para esta forma Vamos a Declarar una segunda palabra Vamos a Un char Perdón Palabra Esto lo hago Declaro una variable a propósito Simplemente No podría utilizar Otras variables Pero Declaro palabra copiada Declaro palabra copiada Para que ustedes sepan Donde se copia Qué ¿Sí? Es importante Cuando yo declaro Una palabra Cuando yo declaro Digamos Un arreglo De caracteres Cuando yo declaro Un arreglo Tener una dimensión De ese arreglo ¿Sí? O sea Yo le voy a tener que poner Algún tipo de dimensión A mi palabra copiada Acá Normalmente Si es un nombre Si es un apellido Si es un teléfono Si es lo que sea No sé Depende Porque a veces Los teléfonos también Se pueden manejar como string Un mail O lo que sea Bueno Yo más o menos Calculo Las necesidades Digamos Del problema Y en función de eso Defino Digamos La longitud De mi palabra ¿Sí? O sea Esto Esto sucede En el En el mundo De la programación No solo Cuando uno Programa Sino en las bases De datos Cuando nosotros Almacenamos string En las bases De datos Las bases De datos Nos solicitan Cuál es la longitud De la cadena Para hablar En términos Más técnicos La longitud De la cadena Vendría a ser La cadena De caracteres Vendría a ser El dato Obviamente Que tenemos acá En este caso Es 30 Esta es la longitud O sea No puedo meter Un string De más de 30 Este tipo De declaraciones ¿Cómo era? ¿Dinámica O estática? Estática ¿No? Estática Estática No se puede mover Ese dato No se puede mover Bien Entonces sacamos Y tenemos Palabra copiada Y tenemos Sabemos que esto No se puede hacer Lo que podemos hacer Es Bueno Voy a usar S-printf Y voy a usar S-tr-copy Lo vamos a tirar Arriba Para así Después mostramos Esto no se puede Y lo que hacemos Acá es S-tr-copy Y ese tr-copy Recibe La palabra A donde yo quiero Copiar la información Vamos a poner Palabra No sé por qué No me está tirando Pero bueno Son cosas que pasan Palabra copiada Coma Y acá la palabra Que yo quiero copiar Vamos a suponer Que yo quiera copiar Este Hola mundo Sí Me va a alcanzar No voy a tener problema Tres Y vemos acá Palabra copiada Bien Con esto que tenemos acá Están todos comentados Los dedos Sí, perfecto Sí, para que no me muestre Tantos mensajes Lo que estoy copiando Es la información De acá La estoy enviando Hacia acá Sí Esto que está acá Lo estoy copiando En esta palabra No estoy haciendo más que eso Y lo hago a través de Digamos De esta función Esta función Reemplaza Lo que hacíamos Con la igualación Con los números ¿Sí? ¿Se entiende eso chicos? Sí Son funciones Y no A ver Fíjense que Palabra copiada Ahora es equivalente A hola mundo Yo estoy mostrando acá Palabra copiada Y acá obviamente Lo que estoy mostrando Es Lo que tenía Digamos En la palabra Número 3 Que como todos sabemos Es hola mundo Si yo acá Cambiara Obviamente Si es otra cosa Me lo copiaría Me copiaría otra cosa Decime El resto De los espacios Te los deja en cero ¿No? O sea Te los inicializo Sí, sí Exacto Vamos a hacer otra cosa Interesante también Que Todas esas preguntas Me disparan Alguna cosa Para poder hacer Es que vamos acá A Hacer esto Que tenemos acá Sí Vamos a copiar Todo esto Profe Si yo pongo El string copy Dentro de una función Habiendo pasado Palabra 3 Como parámetro Por ejemplo Me lo va a copiar En una variable Local Claro Sí, sí Ah bueno Sí, sí Sí, eso no Vos la podés usar En cualquier contexto Es una librería Que vos podés utilizar En cualquier contexto Lo que les quería mostrar acá Es Esto que nos va a ayudar A repasar también Algunos conceptos Ver Vamos a poner Longitud acá Así Ya empezamos a hablar Con El strlen Es prácticamente Una de las cosas Que se utiliza muchísimo En la programación Son funciones Muy clásicas Vamos a ejecutar esto Acuérdense que Acá estamos Copiando Los datos De la palabra 3 En palabra copiada Mostrando Que tiene Que ya lo vimos Que era Pero vamos a Bueno Lo vamos a dejar Le voy a meter un barra En eso Para que no me moleste Y después Estamos determinando Cual es la longitud De la cadena Teniendo en cuenta De que esto Tiene 30 Elementos Y obviamente Lo que Perdón Ahí está Fíjense Que la longitud De la cadena Es la longitud Del strlen Los válidos Esto es muy importante Entenderlo No me da 30 La palabra copiada Es un arreglo De 30 posiciones Pero cuando yo Agarro No es que esté Sobreescribiendo El arreglo Yo podría Después copiarle Otra palabra A palabra copiada De 25 caracteres Y esa longitud Se va a modificar Puedo Sobreescribir Esa información Y eso Obviamente Va a alterar También la longitud De la cadena Acuérdense Que es una variable Yo la puedo Sobreescribir Esa variable Entonces La longitud Va a ir cambiando En función De que vaya Cambiando El tamaño De la palabra Si se comprendió Esto Quería que quede Claro Que si yo Hago un strlen De palabra copiada No me va a dar 30 Porque esa es La dimensión De la palabra copiada Ese es el máximo De memoria Reservada Estática Para esa palabra Pero cuando Yo le asigno Información No quiere decir Que ese String Se transforme En 10 caracteres No No estoy Redimensionando Mi arreglo Si Porque los arreglos Se pueden Los dinámicos Se pueden redimensionar Los estáticos No En tiempo de ejecución Yo no puedo cambiar eso Lo que si puedo cambiar Es Voy a tener Teniendo A mi disposición Esas 30 posiciones Y las voy Utilizando En función De mis necesidades Eso es importante Que lo entienda ¿Se comprende? Si Profe Si ¿No existe Una función Tipo strlen Pero para un array De números Enteros? Tal vez exista La realidad Es que No No Nosotros No la Yo particularmente No la conozco Lo que pasa Es que Puede ser Que en algunos Haya alguno Que se haya enroscado En hacerla Se puede Supongo que hacer Se podría llegar a hacer Habría que verlo Habría que verlo Que yo sepa No recuerdo Alguna función Que te gestione Correcto Si Si con los caracteres Porque Funciona exactamente igual Pero bueno Se utiliza más El tema De 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 determinar Es más Cuando nosotros Cargamos teléfono Y ese tipo de cosas Es muy conveniente También En vez de utilizar Como se llama Bueno Lo podemos usar Con números También Si Podemos usar Números o letras Pero No recuerdo Habría que investigarlo La verdad Que no No te puedo decir Que no Porque el mundo De la programación Es muy Amplio Y la verdad Que por ahí Hay alguno Que santoscú Y lo hace Perfecto Decime Gracias Si Viste que por ejemplo Hola mundo Son nueve Carácteres Pero si vos La dimensión Se la pones En ocho Sería Te va a escribir Hola mundo Sería Si A ver Pará El hola mundo Acá Acordate que vos tenés Tenés Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez El espacio es un carácter Bien Si le pondrías En palabra copiada De dimensión Nueve Ahí no te escribiría La O Por ejemplo No me debería escribir La O Exacto Vamos a hacerlo Vamos a agarrar La palabra copiada Y vamos a tratar De copiarle un stream Vamos a ponerle cinco Ni siquiera Para hacerlo más grotesco Todavía Palabra copiada Le podemos poner Esa cantidad Vamos a ver Que nos copia Algo así Habíamos visto Fíjense que Palabra copiada Y puede ser acá Lo que pasa Que acá queda sucio El stream Puede ser que Que me lo redimensione Ahí Me lo estaría Redimensionando El arreglo La verdad Está raro Pero bueno Puede ser que la función Se encargue de redimensionarlo En ese caso Pero de todas maneras Podemos probar mil cosas Ese tipo de Cosas Ni nos enrosquemos Porque Después podemos Tirar experimentos De toda índole Lo que sí No entendía bien Para qué era Que lo declarabas La dimensión Si lo redimensionas Porque me lo Me va a obligar Seguramente Vamos a Declararlo Si yo hiciera algo así Me va a tirar un error Claro Pero si le pones uno Lo va a copiar igual Si le pongo uno En teoría Lo va a copiar igual En teoría Debería ser un arreglo Estático Y no debería copiarlo Bueno Ahí no sé Ahí me va a seguir Tirando error Vamos a poner Palabra Cuatro Si Fíjense que Fíjense que me tira Longitud cero Pero también Estoy tirando otra cosa De palabra copiada Fíjense esto Fíjense que interesante Este asunto De palabra copiada Me está tirando una longitud De cero Como si no fuese Digamos un string Pero sin embargo Pareciera que hubiera copiado El otro dato Fíjense este detalle Entonces acá Lo que quiere decir Que lo que está mostrando Digamos El STR El printf Es basura Si Está agarrando Y copiando la basura Pero fíjense que la longitud Y esta es la aposta Del problema Es igual a cero Es igual a uno Y lo está tomando Probablemente Como si fuese un carácter Habría que ver Como falla ahí Vamos a hacer Es cero ¿Por qué? Porque yo acá En realidad No estoy copiando nada La palabra está vacía No me toma este uno Acuérdense que este uno Es la dimensión No La longitud De la cadena Y el STR Lo que calcula Es la longitud De la cadena Y fíjense que Por más que yo La haya copiado Aparentemente copiado La longitud es cero Ahí es donde Esto que está acá En definitiva Que yo estoy mostrando Que si estoy utilizando Con STR copy Y fíjense que El STR line Está acá abajo No es que yo lo puse Porque si lo pongo acá arriba Me puede tirar cero Pero lo estoy tirando acá abajo Una vez que copié la cadena Sin embargo me está diciendo Que la longitud es cero Entonces No copio nada En realidad Y este printf Me está engañando No me copio nada Si yo quisiera recorrer Esa palabra No podría recorrerla No podría recorrerla No existe posición cero Tal vez sería interesante Hacer algo más Más piola todavía Como para corroborar Esto que ya está Más que corroborado Con el STR line Es esto Por eso veo CodeBlock nos engaña un poco Vamos otra vez A ponerle Diez a la dimensión Si yo le pongo diez Fíjense que Por más que vuelva a ejecutar Me va a seguir diciendo cero Fíjense que Ahí Miren esto Ahí me está diciendo cuatro Bueno por ahí Porque pudo copiarla ¿Ven? Ahí la pudo copiar Y ahí está funcionando Vamos a ponerle Menos todavía Vamos a ponerle dos A ver qué dice Vamos a ir probando Cosas así Bueno ahí Me dice cualquier cosa Ahí ya me dice cualquier cosa Lo ejecuté bien Digo Podemos probar Un montón de cosas Y ahí puede ser Que se también Se 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 Acuérdense que ahí estoy Trabajando con cero Uno dos Con cero uno En realidad Me está mostrando la palabra Me dice una longitud de cuatro Bueno puede ser ahí también Que quede un poco sucio Estas cuestiones De code block Son bastante raras En el otro yo Le había cambiado la palabra Capaz que si acá Le volvemos a cambiar la palabra Que no debería ser Vamos a poner la palabra Gabriel La dejamos ahí Palabra Gabriel Mandamos la palabra copiada Tigo podemos hacer mil cosas No vamos a perder tiempo Con esto Porque si no Se va a pasar toda la clase Fíjense que ahí Sin embargo Me está teniendo La longitud de siete Eso Es rarísimo Primero tira cero Bueno Acá Para Para simplificarles Un poco el tema Porque siempre Podemos hacer experimentos Y siempre La sigue Nos puede llegar A engañar con esto La teoría Es clarísima Es esta que tenemos acá Esto es una Esta memoria estática Yo no confiaría jamás En recorrer una palabra Si yo la En En mostrar Digamos Una palabra Porque una cosa Es lo que Printf Lo que está interpretando De lo que sucede acá En ese terrecopy Y esta declaración Que tenemos acá Sería raro Que realmente Lo redimensionen Sería raro No es Esto es memoria estática Entonces nosotros Tenemos que entender Que Porque yo Lo importante Es lo que yo les voy a preguntar Y lo que es la teoría Después Porque en la realidad Después Qué tómaco de blog Que es una herramienta Que es buena Que es interesante Para aprender Y es muy buena La teoría Es que esto es memoria estática Que yo acá Necesito Si o si Poner una cantidad De caracteres Que sea Suficiente Para almacenar Mi información Porque al final Siempre me va a poner Un barracero De hecho Esto lo vimos acá 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 es donde Se ve la teoría pura De todo esto Donde vimos la longitud De la palabra Donde sabemos esto Esto lo utilizamos Para copiar No podemos utilizar Igualar El strlen Me dice la longitud De la palabra O sea Esta es la única Realidad Después acá Podemos poner dos Y hagan todos los experimentos Que quieran Pero la realidad Es esta Digo Si yo les pregunto Esto acá Ustedes van a decir No mirá Me lo copio igual Porque yo lo provengo De blog No Memoria estática Es importante Determinar Y diferenciarla De lo que vamos a ver En el segundo Cuatro Que es memoria dinámica Donde sí Tenemos la posibilidad De redimensionar Si después acá CodeBlog interpreta Alguna otra cosa Es un tema De CodeBlog Es un tema De la memoria O cosas como Cuando obviábamos El barracero acá Y por ahí Me tiraba basura A pesar de que Me tiraba una longitud De cadena Muy superior A la que yo tenía ¿Se acuerdan de eso? En el primer ejemplo Bueno Eso también es También Yo no le había Un final de cadena Pero fíjense que me terminaba Imprimiendo siete caracteres más Porque me imprimía Hola Mundo Más Gabriel En la última Y simplemente por nada Por gratis Por decirlo de alguna forma Entonces Nos puede llegar a engañar esto Lo que no nos puede engañar Es saber Qué es cada cosa Bueno Sí Entonces Cuando nosotros declaramos Un arreglo de caracteres Tendría que ser Mayor la cantidad A la que va a ser Printeada O sea Con el printf Por ejemplo Sí En la que va a ser copiada O copiada Con la función Str Copia Claro Sí Sí A ver Tienen que calcularlo Eso Porque si no lo calculan Pueden tener errores En el almacenamiento De datos Porque además Nosotros vamos a trabajar Con un almacenamiento binario Después Donde ustedes van a tener Que copiar Vamos a Vamos a trabajar Digamos En el segundo cuatrimestre Con memoria dinámica Y yo no les puedo decir Que hagan lo que quieran Total Acá El codeblox Y la solución La teoría es teoría Y después Bueno Las Las ideas Muchas veces gestionan Esa teoría De una manera o de otra Cuando empezamos a probar Nos vamos a encontrar Con un montón de debajo De hecho Por eso tenemos Actualizaciones En nuestro teléfono O en nuestras aplicaciones Todo el tiempo Sí Porque hay cosas Que no están bien gestionadas En la programación El error Es una Es algo con lo que uno Tiene que convivir Todo el tiempo Pero que es normal Que suceda Chicos O sea No es algo Que decir Ah bueno Qué horror Me equivoqué O sea no Puede pasar Puede pasar Bueno Lo que vamos a hacer ahora Es Vamos a intentar Trabajar con funciones Intentar con funciones Que manejen las funciones Por ejemplo Comparar string Hasta ahora mismo Longitud de cadena Cómo inicializamos Un arbelo La longitud Cómo copiábamos De un lugar a otro Y ahora hay una función Que se llama STR compare O de comparación Que tenemos de dos tipos Una que es Bueno Vamos a ver la primera Y vamos a comparar Dos cadenas de caracteres Compararla significa Que yo Así como tampoco Así como tampoco Puedo copiar Tampoco puedo comparar Yo no puedo preguntar Vamos al ejemplo Vamos acá Vamos a trabajar Con comparar Palabras Comparar significa Si son iguales Esas palabras O no No sé Comparar string Capaz que yo Habría alguna función Al eliría No me acuerdo Bueno Comparar Palabras Vamos a comparar Palabras Hay una función Y obviamente Lo que vamos a mandar Es una palabra Obviamente Como parámetro Acá también Está bueno Que tengamos claro Que tenemos que Que mandar Si yo tengo que comparar Dos palabras Vamos a hacerlo Lo más fácil Que podamos Vamos a poner Palabra 1 Colchete Acuérdense que acá Puedo manejar Los colchetes vacíos Como en el Pero ahora tengo que ponerle Ya lo sé Te lo ponemos acá El tipo de dato Palabra 1 Palabra 2 ¿Está bien? Bien Bueno Nosotros acá Tenemos una función Una función Que se llama StrCompare Cuando nosotros Apretemos Digamos Acá Busquemos StrC Vamos a encontrarnos Con dos funciones Una Sin la I Podríamos decir Que es la que tenemos abajo La que estoy seleccionando Y otra con la I Primero vamos a copiar esta Que se fija Si la palabra es Exactamente Igual Cuando digo Exactamente igual Mayúsculas Minúsculas ¿Se entiende eso chicos? Sí Sí O sea Exactamente igual Hay otras que no Que con la I Es la misma función Pero Que no No toman en cuenta Las Palabra 2 Vamos a ponerla acá Punto y com Bueno Esto me va a arrojar Un resultado Me va a arrojar Un resultado Si es mayor a cero Si es menor a cero O si es Mayor o menor a cero La palabra Hay que decir esto Que me sirve para ordenar palabras En alfabeto O sea Acuérdense que Digamos La palabra Gabriel va a estar antes Que la palabra Hola ¿Sí? Porque obviamente F, G, H, I, J Bueno Entonces El mayor y menor Tiene que ver con eso Si la palabra es más grande Si la palabra es menos Vamos a Acá A comparar palabras Y lo que vamos a hacer es Vamos a poner obviamente Dos palabras acá Para hacerlo más simple Voy a declarar acá Porque voy a llamarla Desde mi main Vamos a declarar Dos palabras Vamos a poner Ale Cuando dice mayor No tiene que ver con la cantidad De caracteres ¿No? Estamos de acuerdo con eso Bueno Esto me va a arrojar Un resultado Vamos a ponerle acá Resultado Que resultado Que vamos a tener que comparar Nosotros Yo lo estoy haciendo así Para que vean Que STR compar Me arroja un resultado Me arroja En realidad Cero menos uno Y uno Me arroja Entonces ¿Qué quiere decir esto? Si yo pongo acá un IF Yo no puedo hacer esto Por eso estoy usando la función ¿No? Palabra Uno Igual Igual A Palabra Dos Esto no lo puedo hacer Por eso utilizo esta función Así como tampoco puedo igualar Copiar una palabra en otra Tampoco puedo comparar Y entonces Para copiar Utilizamos STR copy Para comparar Utilizamos STR compare Entonces Para eso Yo ya acá Me tomé el trabajo De declarar una variable Pero podía haber llamado La función esta Directamente acá dentro Pero acá lo hago Más Más visible Para que entiendan En realidad que Si el resultado Es igual Igual a cero Quiere decir que las palabras Son iguales ¿Sí? Acá vamos a poner un print Y le vamos a poner Iguales Profe No me quedó claro Lo que decías De mayor Menor Eso no me quedó muy claro No Que Que STR compare Te va a Lanzar Cero uno O menos uno Ahora vamos a ver Eso En este caso Las palabras No van a ser iguales Podríamos poner Una palabra igual Primero como para arrancar ¿Es tiempo con un flag? ¿Sería? No, no, no O sí Podríamos decir En realidad Lo que Un flag es Verdadero o falso Y acá tenemos Tres datos O sea Tenemos Si la palabra es igual Si la palabra es mayor O si la palabra es menor Te escucho entrecordado Igual Te escucho como un piano Te escucho muy mal No se escucha Bueno Pero bueno La consulta es Ese resultado puede ser Mayor a cero Podemos poner un SIF acá A ver Vamos a poner un SIF El resultado puede ser Después nos tenemos que acordar Que era mayor Que era menor Pero bueno Ahora vamos a analizarlo Si quieren podemos Printear incluso Resultado Vamos a poner Resultado acá Lo vamos a printear Vamos a hacer eso Antes de De mostrar mensajes Vamos a hacer eso Primero Así lo entendemos mejor Porque si no estamos Tirando mensajes Y no entendemos bien Que se trata Entonces Vamos a hacer un Print de resultado ¿Si? Así ¿Qué es lo que ustedes Tienen que hacer Cuando prueban cosas Chicos? Estamos acá haciendo Yo les muestro Cómo hacer Algunas cosas Que después ustedes Tienen que probar En su casa Acá No estoy retornando Nada Fíjense que acá Increíblemente Esta versión de Coduro Es tremenda No me tira errores Acá Cuando antes En las viejas Yo quería Compilar Compilar un programa Como estoy haciendo acá Construyendo Y no me tira el error En el retón Pero bueno No sé Capaz que está Es mi compu Que tiene muchas cosas Yo tengo instaladas Muchas librerías En mi computador Y puede ser Que muchas cosas También me las No Puede ser algo Bueno Vamos acá Retornar resultado Pero bueno Simplemente para que quede Bien Resultado Esa te recomper Yo voy a mostrar Acá Directamente Así que Acá Ustedes saben Perfectamente Que Vamos a comentar Esto Para así No queda tanto código Y limpiamos un poco El tema Acá yo estoy Declarando dos palabras Que es palabra una Y palabras Que son exactamente iguales Lo que vamos a hacer acá Es Llamar a comparar Sabemos que Cuando Directamente Vamos a Hacer otra cosa Vamos a Prototipar Acostumbrarnos A prototipar Bien Acá Vamos a Bueno Ahí Fíjense Ni siquiera Me aparece Prototipando Comparar Palabras Y acá Vamos a poner Más interesante Todavía Podemos hacer así Directamente Fíjense Que yo le podría Pasar este parámetro Sin necesidad Utilizar variables Bien Esto Sabemos que es una función Que me retorna Acá podríamos decir Que Vamos a tirarle Así Para que esté bien Llamada la función Yo más allá de eso De retornar el resultado Me voy a encargar De mostrar acá El resultado De la comparación De las palabras Y vamos a ejecutar Esto que tenemos aquí Fíjense Que me tira Resultado Cero A esto me refiero Ahora vamos a cambiarlo Lo que vamos a hacer Es cambiar la palabra Y vamos a poner acá Ale Está claro que Ale Si yo lo ordenara Estaría antes que Gabriel Porque comienza con A Y Gabriel comienza con G Entonces vamos a ver acá Que me arroja Me arroja Menos 1 Fíjense Que me arroja Menos 1 Si yo Que me está diciendo Este menos 1 Bueno Que Digamos Que la palabra Gabriel Lo ha después Que la palabra O sea Ponemos a decir Que Gabriel es menor Que Ale Eso es lo que me está diciendo En la comparación Es una palabra menor Y si no mayor Y esto De acuerdo Si ustedes tienen que ordenar De una forma o de otra Vamos a invertir Y vamos a poner Porque es más fácil Hacerlo de esta forma Vamos a invertir esto Y vamos a preguntar Y ahí preguntamos Si Ale es mayor que Gabriel Si acuérdense Siempre leemos Desde acá para acá Así como copiamos De acá para acá Comparamos De acá para acá Copiamos ¿Se acuerda? Que la palabra copiado Iba acá Y la palabra Bueno la palabra Que yo estoy comparando Es esta Y esta palabra Ahora me dice Que es más grande Que esta palabra Ahí se entendió chicos Profe ¿Por qué en los parámetros No ponen esto? Les pregunto eso Si se entendió No se entendió Ahora lo ponemos Lo de los parámetros Sí ¿Estamos en eso? Sí, sí ¿Derecha a izquierda? Siempre derecha a izquierda Bien Ahora sí decime ¿Qué me decían? No ¿Por qué en los parámetros Ponés el nombre Tipo Gabriel y Ale En vez de poner Palabra 1 Para no tener Que estar cambiando Pero es lo mismo Vamos a poner Igual si quieren Vamos Acá las palabras La palabra Directamente es igual Podemos poner Una variable Pero también Podemos poner Constante No se No se queden Con que Yo lo hago Para hacerlo Mucho más simple Si comparáramos Estas dos palabras Me va a decir Que es cero Porque Como ustedes vieron acá Estas dos palabras Son iguales Si voy a hacer lo mismo Vamos a poner La palabra 2 Le ponemos Ale Acá estamos ya redundando Me va a tirar 1 Porque me está diciendo Que la palabra 2 Que está más a la derecha Es más grande Que la palabra 1 Pueden pensarlo De la manera que ustedes quieran Porque eso es indiferente Lo que sí es la función Arroja cero Menos uno O uno Esa es la parte más importante Entonces Yo acá Puedo armar Un if Que me compare Digamos Las palabras Y me arroje Si esa palabra Es Exactamente igual Si yo utilizara El i acá adentro Decime ¿En qué se basa Para decir Que es más grande Una palabra Que otra ¿En el tamaño? No En el orden alfabético En que esa palabra va Ah O sea Si va después Claro Se puede leer De las dos maneras Que ustedes quieran No se pueden De derecha a izquierda De izquierda a derecha Porque eso Depende como yo Organice Mi string Podría tomar Ese resultado Lo que sí Estoy comparando palabras Si me va a arrojar Digamos Una lógica Esa organización En el código ASCII La A minúscula Está antes que la B Es más grande O sea En número Es más chico Porque Si ustedes ven el código ASCII Van a ver que es más chico Podríamos pensarlo Tranquilamente al revés Si ustedes tienen que encontrar Una lógica Podríamos leer De derecha a izquierda O de izquierda a derecha Eso es indiferente Lo que sí es Que estoy comparando Si una palabra Está antes que otra ¿Se entiende? En el orden alfabético No más grande De tamaño Porque yo fíjense Que Ale Sin embargo Es más pequeño Porque tiene tres caracteres Yo no estoy preguntando Si esto tiene más caracteres Que esto Eso es algo matemático Pero sabemos que la A Está antes que la G Lo primero que empieza Comparando es esto Miren Si yo acá pusiera Digamos Una letra Bueno Más grande que la A No hay Porque la A es la primera Si pusiera Digamos Otro tipo de palabras Sabemos que A, B, C, D, E, F, G, H O sea La G está después La A está primera Es por eso Más que nada Es por eso No es por otra cosa Entonces La A mayúscula Está antes que la G Entonces Acá puede Puede haber errores Si esta palabra La va con mayúscula O minúscula Si estoy utilizando Con PER O con I Decime ¿Pero se entendió eso chicos? Lo grande Tiene que ver Con el orden alfabético En el código ASCII Que como yo les dije Se puede leer De derecha, izquierda De izquierda De derecha Como ustedes quieran Comparar las palabras Pueden tomar ese menos uno Como más grande Más chico Esa es una lógica Que ustedes La van a determinar Yo normalmente Utilizo esa Pero la pueden utilizar Al revés perfectamente Porque en definitiva Lo que vos querés Es organizar las palabras Y depende Donde vos pongas Esas palabras Es lo que te va a arrojar ¿Si? Por eso digo Esto es práctica Pero estamos de acuerdo Que todo el mundo Sabe acá Que es el orden alfabético ¿No? Profe ¿Se entiende eso chicos? ¿Si? Si, profe Para cargar un En un string La palabra es lo mismo Que cargar Carácter por carácter No, ahora vamos a ver la carga Todavía no llegamos a esa parte Vamos a ver Cómo cargamos un string Vamos a ver dos funciones Una que ya conocemos Es scanf Y otra que es nueva Pero bueno Lo más importante Es que entendamos Lo del carácter Lo de la memoria dinámica Lo de podés cargar Carácter por carácter Que podemos leer Carácter por carácter Y que es lo que vamos a hacer ahora Lo que vamos a hacer ahora Es intentar leer Carácter por carácter Para poder comparar Vamos a hacer una nueva función Donde vamos a comparar A ver Cuál era el orden que tenía Para que me estén fijando Vamos a comparar Vamos a validar Si lo que yo estoy ingresando Es un número o no es un número Esto está interesante Y vamos a ver Cómo implementarlo Esto Vamos a suponer Que yo tenga Digamos Una Una función Sí Vamos a A trabajar Como si Estuviese cargando Digamos Un número de teléfono Y vamos a trabajar Con un flag Como trabajamos ayer Y vamos a comparar Esto es Vamos a comparar acá Y acá después Ustedes hacen los if Como los vemos acá Si el resultado es igual a ceo Las palabras son iguales Si es mayor De acuerdo al orden que yo le di La palabra x Es mayor que la palabra y Y viceversa Validar teléfono Vamos a comparar Validar teléfono Y vamos a Mandarle Digamos Una cadena De caracteres Para acá Bueno Recuerden ustedes Que Que Nosotros utilizamos La función ZRLEN Y que podemos Determinar La longitud De la cadena Con lo cual Ya ahí Tenemos simplificada Una parte Vamos a tener Que declarar Digamos Una variable De tipo i Yo voy a trabajar Con un for Para que se vea Un poquito mejor Que la vamos a Igualar a cero Igualar a cero Vamos a trabajar Con un flag Vamos a trabajar Con un Flag Que vamos a Inicializar en cero ¿Por qué? Porque cuando yo Valido un número De teléfono Y recorro Carácter por carácter Lo que tengo que hacer Es Si encuentro Digamos Algo que no sea Digamos Un número Yo no puedo Poner Gabriel En un Número De teléfono Entonces Si yo Encuentro Algo Ya corto La búsqueda ¿Se acuerdan Que el flag Era para Buscar algo Específico? Acá estoy Validando Si yo Lo que voy A encontrar Es un Número O no Es un Número Y en Función De eso Corto O no Corto ¿Se entiende Cuál Es la Problemática Chicos? Sí 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 Lo podríamos Repetir Profe A ver Nosotros lo que vamos a hacer acá Es Vamos a trabajar con una variable de resultados Y vamos a trabajar con una Si es número Le vamos a poner Capaz que ahora Si yo te lo muestro Lo vas a entender Porque por ahí Sí Vamos a Ahí voy a contestar lo tuyo No es que me olvide de tu pregunta Nosotros lo que tenemos que determinar es Si esto que ingresa acá Es un número de teléfono Y como tenemos que determinar Si es un número de teléfono Tenemos que recorrer Carácter por carácter Y preguntar Si eso es un número O si no lo es Entonces Voy a Nosotros habíamos visto acá Que podíamos mostrar Un carácter Lo vimos acá Miren En esto ¿Se acuerdan? Acá Bueno Está todo comentado Pero bueno Ahí se ve Acá nosotros habíamos visto Que yo puedo agarrar A la palabra Y acceder A cada una De las posiciones Lo mismo en Gabriel O sea Si yo iba a decir Es lo mismo con la palabra esta Accedería a la posición 0 Con la G A la posición 1 La Etcétera Entonces Lo que vamos a ver es Recorrer Carácter por carácter Ese teléfono Y verificar Si es o no es Un número ¿Sí? Para eso Lo que vamos a utilizar Es Si Es menor Y qué función Podemos utilizar Para Para Conocer la longitud De la cadena Que ya la vimos Este problema Claro Entonces yo ya acá Me ahorro Un problema El problema Que me ahorro Es Que Yo ya Ya sé Hasta dónde Tengo que ir Ya sé Cuáles son Mis válidos ¿Sí? Entonces yo voy Hacia Strlen Teléfono Tengo una doble condición Porque yo voy a cortar Entonces yo ya acá Este es mi límite Estos son mis válidos Es como si hiciera Y menor a válido Y lo otro Es que el flag Es igual a cero Porque el flag Yo lo voy a modificar En función De De si necesito Digamos De si necesito Cortar La búsqueda Si yo Llego al final Y llego al ¿Puedo llegar al final? Sí, puedo llegar Puedo hacer que encuentre El número al final Puedo hacer que encuentre Una letra al final Mejor dicho Perdón Porque estamos con esto Letra, número, número Letra Yo lo que voy a cargar acá Es un Es un número De teléfono ¿Sí? O sea Un número pero en string No en número No estoy No Nosotros Yo no puedo comparar Si Digamos Con esta función No puedo poner Una cadena De números Entonces Lo que voy a trabajar Es con una cadena De caracteres ¿Sí? No No le voy a tirar Un arreglo De números Bien Entonces acá Utilizo Esa Esa variable Que cree Utilizo Esta variable Que cree acá ¿La crees? Perdón Perdón Acá Que se llama Es número Y acá voy a utilizar Una función Que les puede llegar A ser muy útil Que se llama Is Digit Que lo que hace Es Recibe Un Evalúa Si ese dígito Es un número O no es un número Y me arroja Un resultado Si me arroja Bueno vamos a ver Los resultados Que me arrojan Pero se llama así Así se escribe Si mal no recuerdo De última Lo corregiré Pero si mal no recuerdo Se escribe así Si Si creo que es Digit Le ponemos el teléfono Y acá Es importante Que hagamos esto Si Yo les decía Que vamos a recorrer Carácter Por carácter Y estamos dentro De un while Longitud Flag a cero Ambas condiciones Verdaderas Lo podíamos saber Esto trabajado De una manera Más simple Pero vamos a Trabajarlo de esta Forma Para que se vea Que lo que está Arrojando ahí Mientras sea Distinto De cero Si Por eso lo que Vamos a hacer acá Vamos a evaluar El resultado De ese número Mientras esto Sea distinto De cero Voy a seguir recorriendo Con lo cual Que quiere decir Que está todo ok Si ponemos Y más más Ahí Quiere decir Que Si yo ingreso Digamos Al if Si esto a condición Es verdadera Quiere decir Que está todo bien Que estoy recorriendo Y que por ahora Es un número Si No es un número Vamos a decir Si es algo Realmente Algo distinto De cero O el el Si hay un el Sería algo distinto Sería lo opuesto No sé por qué No me lo tomo Acá le podemos poner Un printf Vamos a ponerle Error Y le podemos poner Otra cosa Pero bueno Ahí le tiramos Un error Y ponemos Acá voy a necesitar Pulsar llaves Acuérdense que Yo puedo trabajar Sin llaves Cuando tengo solamente Una línea Acá no es el caso Entonces acá Bueno Voy a tener que usar Vamos a usar un retón Voy a ir En cada ciclo Voy evaluando Si lo que estoy En cada carácter Es una letra O es un número Y finalmente Lo que voy a hacer Es retornar El flag Vamos a hacer Un retón Del flag No sé por qué No me toma Estoy mirando Qué es Qué pasó acá Pero bueno No sé ¿Hay alguien que no entienda Que está haciendo Esa función De lo que hablamos Recién? Profe Que es bastante clara Pero yo pregunto eso Para que no Y después vamos a contestar Porque por ahí Uno me dice ¿Qué pasa si pongo? No Vamos a ¿Se comprende hasta acá? Yo había comprendido Como que Si Se tendría que tirar Como que Es un número Si es distinto de cero No sé por qué Tira error No te entiendo ¿Cómo sería eso? Claro Yo pensé que las condiciones Se evaluaban Si era un número O no Si el número Era distinto de cero Se sumaba uno Y seguía evaluando Claro Si era cero Te iba a tirar El número El dato Es un número Y así No me quedó claro La parte del printf Error Error Porque yo No encuentro un número Encuentro una letra Y el transforma El flag a uno Y salgo de la ejecución Eso es lo que hace Vamos a probarlo Ahí está ¿Sí? Vamos a probarlo Vamos a probar Esto lo voy a prototipar Vamos a probarlo Por ahí si hay algún error Lo corregiremos Sobre la marcha Profe Decime Decime Entonces En la variable esa Que se llama Que declara Este es un número Si vos por ejemplo Al arreglo lo cargas Con el 1, 2 y 3 Va a llegar a la función Y va a ir guardando Esos números No Como en este caso No estamos guardando acá Acá estamos comparando Pero No aumenta nunca El valor de Es un número O sea No Es un número Es como El str compare Me da información Ahora lo podemos imprimir Después si quieren Pero lo que vamos a hacer acá Es esto Miren Vamos a Vamos a ejecutarla Primero Porque en la ejecución Seguramente se van a aclarar Algunas Algunas dudas Yo la voy a Igualar a rest Porque en definitiva Esto devuelve un flag Pero yo Les voy a mostrar El mensaje internamente Y acá lo que vamos a poner es 2, 2, 3 Esto que está acá Si se ejecutara No debería arrojar Ningún error Acuérdense Que va Esto que está acá Fíjense que no arroja Ningún error O sea Se ejecuta perfectamente ¿Sí? Ahora ¿Qué pasa Si yo pongo una g acá? Me voy a tirar un error Me dice Esto no es un número ¿Sí? Acá hay una g Acá hay un error Me va a tirar solamente un error Porque va a cortar con el flag Cuando llega y corta Esto lo que está evaluando Es si yo Esa cadena de caracteres Tiene Algún dígito ¿Sí? Tiene algún Perdón Si tiene algún carácter Que no sea Un número ¿Se entiende esto chicos? Profe Me confunde un poco En el validar Tel Que pusiste Los números Eso que sería Como un Un string Un arreglo O O el valor No En la llamada de la función Acá Porque En la función Había un arreglo Y ahí estaba Me maría un poco eso Bien Es que Nosotros Cuando cargamos una cadena de caracteres Estamos cargando un arreglo ¿Sí? Es un arreglo Esto que tenemos acá Es más Yo lo vimos No sé si Por ahí ingresaste un poquito más tarde Acá vimos Que yo puedo recorrer Carácter por carácter Yo puedo agarrar Y recorrer un string Y mostrar carácter por carácter Que de hecho Hay algún ejercicio Que van a tener que hacerlo De esa forma ¿Se comprende eso? Yo te pregunto eso Básicamente ¿Se entiende que Yo acá estoy trabajando Con caracteres Yo no estoy cargando Un número Yo no le puedo cargar Un número A esto acá Porque Lo que estoy haciendo Es validando información Yo no le puedo cargar Un número así ¿Sí? Porque me está pidiendo Otra cosa Me está pidiendo Un string Como yo gestione Digamos Mi número de teléfono Algunos lo gestionan Como string Incluso en las bases de datos ¿Por qué? Porque hay algunos números De teléfono Que en su momento ¿Se acuerda que 0800 Cava O ese tipo de cosas? Bueno Entonces Hubo un momento Que se empezaron a gestionar Como si fuera un string Entonces esa validación Esta no tendría sentido Pero acá no estamos Vamos a poner 0223 155 Ta 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 Eso es un número de teléfono Supongamos ¿Sí? Bueno Ese número de teléfono Es lo que yo estoy evaluando Si yo esto lo ejecuto No me va a tirar ningún error Me va a tirar que está todo ok Vamos a Podemos hacer una cosa Si quieren Para Para más Más interesante todavía Van a ver que siempre Va a ingresar acá Si está todo ok Y entonces me va a poner Pones un printf Que diga Profesor, eso es lo que no entiendo yo Ok ¿Qué hace cuando evalúa Una letra, por ejemplo? Evalúa A esta función Evalúa No entiendo la pregunta O sea Yo lo que te estoy diciendo Es que La diferencia entre un número Y una letra La conocemos ¿Sí? Sí, sí, sí Lo que hace esta función Es evaluar eso Si lo que Si este Este carácter Esto es un carácter B Yo creo que no estás viendo esta parte Yo estoy evaluando teléfono En la posición C En la posición Bien digo En la posición 0, 1, 2 Vamos a meter un print acá Y vamos a poner acá Sí, vamos a poner Por ciento C Vamos a poner Acá Y le podemos poner Si quieren algo así Como hicimos ayer Porque en definitiva Es una cadena Si yo agarrara acá Y pusiera Teléfono En la posición I Y ejecutara A ver Ah, esperen que acá Me estoy viendo un punto y coma Vamos a ver Que me van a aparecer Varias cosas acá Una de estas es Este ok Lo vamos a obviar ahora Y después lo vamos a mostrar Porque Si no me van a aparecer Mucha información Y nos van a entender Y fíjate que acá Me aparece carácter por carácter El número que yo tengo acá arriba 2, 2, 3 155 56 ¿Sí? ¿Lo ven eso chicos? Es un arreglo Sí Es un arreglo Sí Bueno Ahora ¿Qué sucede si yo acá le meto una G? Y me va a mostrar estos tres primeros seguramente ¿Sí? O sea Y se va a cortar Porque utilice un flag ¿Se ve ahí ahora? 2, 2, 3, 1 G Error ¿Sí? La G la encuentra Por supuesto Porque yo la estoy mostrando Porque yo No estoy poniendo restricciones en mostrar Estoy mostrando afuera ¿Se entiende? Entonces cuando llega a la G Ve que no es distinto de 0 Que es igual a 0 Que encontré el dato Acuérdense Como en el compare Cuando encuentro es 0 ¿Sí? Entonces es 0 Entonces error Entonces flag a 1 Y entonces me voy ¿Sí? Ahí queda un poco más claro Sí Pero decime Porque me decís un poco Y a mí me interesa Que te quede súper claro Pero a ver ¿Qué parte no te quedó claro? Pues lo vemos No hay problema Si no hay apuro Claro Yo no entiendo O sea Lo que no me queda muy claro Es que va evaluando Y el distinto de 0 No entiendo Esa es la parte Que no me queda clara Y mirá Eso Bueno Acá sabemos Que está imprimiendo esto El distinto de 0 Podemos acá imprimir A ver qué es número Vamos acá Podés imprimir Estas cosas las pueden hacer Después ustedes chicos Porque forma parte De la práctica Cuando uno tiene Alguna Alguna duda Y acá imprimimos Es número Gabriel ¿Te puedo Interrumpir un cachito? Porque por ahí Por algunas preguntas Que hacen en el chat Por ahí Me da la impresión De qué es lo que Nos entiende Dale Por un lado Cuando tenemos Un string Que un string Es un arreglo De letras No solamente Podemos guardar letras También podemos Guardar números Entonces por eso Cuando él llamaba A la función Le pasa Entre comillas dobles Toda una serie de números Pero en realidad Es un string Y se usa mucho Para números de documentos O para teléfonos Se usa mucho El formato string En vez de Un número Y la función esta IsDigit Lo que te devuelve Es si es o no Un dígito Es o no Un número Entonces Sabemos en lógica Que cero es falso Y uno es verdadero Entonces si te devuelve Un cero Es porque no es Un número Cuando encontró Una letra Te devuelve cero Porque no es número Te devuelve un falso Entonces por eso Él evalúa Si número Es distinto de cero O si número Es cero O el else Distinto de cero Es que le devolvió uno Uno es que es verdadero Uno es que sí Es un número Entonces mientras Sea un número Claro Bueno eso es lo que Queremos ver ahora Sigue avanzando Claro En cuanto encuentra un cero O sea que es falso Que no es un dígito En cuanto encuentra una letra Imprime Que es un error Un error Porque lo que estamos haciendo Es validar Que realmente sea un teléfono Supongamos que tenemos Un usario medio dummy Y que le dijimos Ingrese un teléfono Y el tontito Puso letras Entonces Validamos Que eso realmente Sea un teléfono Bueno Puede ser un error De tipeo No necesariamente También puede ser Bueno Pero igual Acá vamos a Vamos a imprimirlo Igualmente Esto chicos O sea Vamos a hacer una impresión Ahora de es número Para que quede Digamos Aún más Más claro Si se quiere Este es número Vamos a hacer una cosa Lo vamos a imprimir afuera Más interesante Imprimirlo afuera Porque lo voy a imprimir Independientemente De la condición Entonces lo que vamos a hacer Acá es esto Vamos acá El error Lo vamos a dejar ahí Porque Va a tirar el error Sobre el final Lo que estoy viendo acá No me acuerdo Que lo había puesto Bueno Le había puesto una G Así que Va a aparecer El error Esto me conviene Vamos a hacer esto Miren Vamos a ponerle también Estas separaciones Que quedan Interesantes Para Que queden bien separados Los datos Creo que va Creo que va a quedar bien ahí Ahora después lo vemos Bien Lo que hace esto Es un ciclo Va hasta hacia la longitud De la cadena Como máximo Lo cual está Está perfecto El flag está cero Porque yo quiero que ingrese Por primera vez Si se cumple obviamente Esta condición Si esto es verdadero Esto es verdadero Mientras esto Sigue siendo verdadero O llegar al final De la cadena O encontrar Un dígito Acuérdense que un dígito Es un número ¿Sí? Por eso le pongo Es número A la variable Porque algunos por ahí Piensan que un dígito Es una letra Bien Entonces Voy acá A ejecutar Y fíjense que Lo más interesante Acá sí que está Creo que si no se entiende acá Es medio complicado Pero yo creo que sí Fíjense que primero me dice Es un número Es un número Es un número Es un número No es un número Error Digo Me parece que ahí Ahí quedó claro Yo no entendía De dónde salía el 1 y el 0 Ahí era el retorno Del isdigit ¿Viste? Ese 0, 1 Flag Y fíjense Lo interesante acá Es que estamos aprendiendo Varias cosas No estamos aprendiendo Que existe algo Que es digit Estamos aprendiendo también A utilizar el flag A utilizarlo con criterio ¿Para qué voy a seguir recorriendo Si yo ya encontré algo Que le tengo que decir Error ¿Sí? Entonces sabemos que Las cuatro primeros Los cuatro primeros Que son estos Cuatro de acá Están todo ok Es un 0 Por eso yo puse Distinto de 0 A ver Se me ocurre Distinto de 0 Por ahí le podría haber puesto Al revés Igual a 0 Y poner el flag acá arriba Y el imax más acá abajo ¿Se entiende? O sea Lamentablemente yo a veces Elijo Y les voy a fundamentar Por qué elijo Poner distinto de 0 Porque si no estamos acostumbrados Siempre a usar El igual Y hay algo que es distinto Y está bueno Que sepamos eso Y también lo fijemos Porque si no lo usamos nunca Me ha pasado Final ¿Cómo era el distinto? Porque no lo usamos nunca Siempre usamos igual Igual Entonces de vez en cuando Yo les voy a meter Algunos ejemplos De cosas Que salgamos un poco Del igual Igual ¿Sí? Por eso utilizo El distinto Pero podríamos Se entiende que podríamos Hacer perfectamente El flag acá arriba Si pongo igual Y esto acá Ponemos el imamá Y el error Obviamente también Lo ponemos acá O sea Eso es Así como Acá podemos Tomarlo de una manera O tomarlo de otra Acá también Podemos tomarlo de una manera O tomarlo de otra Lo que sí No habíamos visto acá Es que el i El str Nosotros habíamos visto str compare Y ahora me acordé Mirando acá Que cuando yo pongo i Verifica si son mayúsculas O minúsculas Entonces acá Si yo ejecutara Esta función Bueno acá Si yo pusiera Gabriela Así No me tomaría Que es igual a cero ¿Sí? O sea No me diría Que las palabras son iguales Porque no son iguales Como no Como las variables Sería ¿No? A esta palabra Nosotros Que leemos Sabemos que dice Gabriel Y sabemos que dice Gabriel Que la palabra es igual Pero no es igual Para la computadora No es igual Ahora En este caso No toma en cuenta Las mayúsculas Y las minúsculas Y me diría que es igual Y en este caso Me diría que no es igual ¿Sí? No quiero generar lío esto Porque viste Que empezamos Que igual que no Igual que no ¿Sí? Compare Compara si la palabra Es idéntica Y con la i al final Si la palabra es igual O sea que se lee igual ¿Se entendió esa diferencia? Igual después lo prueban El primero Evalúa las mayúsculas También Exacto Y el segundo No Si no estoy diciendo lío ¿Sí? Acá en este apunte Que yo se los habilité Bueno Fíjense que acá Creo que el str compare Digamos Compara dos streams Para ver si son iguales Pero sin diferenciar Mayúsculas y minúsculas No diferencia O sea mayúsculas y minúsculas Así Obviamente En el primero sí No en el compare Podemos Ordenar alfabéticamente Sí, sí, claro Con el compare Se puede ordenar alfabéticamente Después ustedes quieren ver Si utilizan mayúsculas o minúsculas Porque vieron que En el código ASCII Que creo que alguna vez vimos Si uno busca en código ASCII En Google Le va a salir la tabla La A Minúscula está antes Que la A mayúscula O sea en un número ALT10 Es A minúscula Y A mayúscula Es ALT65 No sé Por decirte una tontería No tengo ni idea Pero se entiende que Primero está A, B, C Todo minúscula Y después Todo las mayúsculas Y también los números Aparecen ahí en el medio Entonces Ese es un número Siempre es un número Si nosotros acá Acá sí estamos repasando Vamos Bueno En realidad no sé Si estamos repasando Pero bueno Sí acá miren Vamos a hacer una cosa interesante Vamos a hacer algo interesante Para hablar justamente De estas cuestiones De mayores y menores Esto lo vamos a dejar Y ya que estamos con IsDigit Y ya vamos a aprovechar Que tenemos esto acá En vez de poner por ciento Fíjense Si yo pongo por ciento C acá Ustedes recordaban Vamos a hacer una cosa Vamos a poner todos Todos números Vamos a dejar todos números Si yo acá imprimo Me va a imprimir A ver no Acá he hecho lío He hecho algún lío He hecho Ah no Porque El no había Cambié acá Bien Cambié acá Entonces ahí estaba Haciendo el lío Fíjense que acá Me está mostrando El número El carácter Me está mostrando Pero yo podría Mostrar el valor De ese carácter En vez de poner por ciento C Pongo por ciento D Y acá Me va a arrojar El carácter Fíjense que acá Me va a arrojar El carácter En código ASCII Fíjense que 50 y 50 Claro Porque yo puse 2-2 En el código ASCII Es 50 Alts 50 Si apretara Capaz que si aprieto Alts 50 Me funciona Me aparece el 2 Háganlo si quieren Apreten alts 50 En mi computadora Puede ser que en la de ustedes Aparece otra cosa Entonces Ese es el código ASCII Fíjense que El 2 Está antes Obviamente que el 3 Y el 49 Es el 1 Está antes Obviamente que el 2 Bueno Etcétera Esto no lo habíamos visto Así que está bueno Se me ocurre como idea Que entiendan Que puedo Que siempre en realidad Estoy trabajando con un número Por más que estoy trabajando Con un carácter Y bueno Acá van a haber Algunos repetidos Obviamente porque Hay números repetidos Como el 5 Por ejemplo Está repetido Fíjense el 53 Y el 53 Sí Por eso Cuando vos declarás Por ejemplo El teléfono como char Es lo mismo Que le esté pasando Un 2-2-3 Porque en teoría Y en teoría Siempre estoy trabajando Con números Entonces es la manera Que yo tengo De ordenar Alfabéticamente Y esto incluso Después No vamos a seguir Haciendo pruebas Porque podemos hacer pruebas Todo el día Pueden agarrar esta palabra Y recorrerla Y mostrar Los valores De cada uno De los caracteres Y darse cuenta Que el valor En este caso Vamos a suponer El valor A Es un valor menor Que el valor G Es menor Si lo mostráramos Más Lo podrías mostrar acá Si yo agarro acá Ya aprovecho Y le cargo cualquier cosa Le puedo cargar Vamos a cargarle A Y vamos a cargarle G Si quieren Las dos minúsculas Si yo le cargara Igual Ahí me va a mostrar Me lo cortó Porque No es un valor Pero bueno Tendría que agarrar Y no cortar El ciclo Porque ahí lo estoy cortando Puedes agarrar acá Y hacemos un comentario De esto Y no cortamos nada Y mostramos todo Porque en definitivo Voy a estar De este y en ese Y ahí Te estaría mostrando Bueno Ahí me quedé Ah no Porque me quedo En un bucle infinito Porque no No Claro Estoy en un form No estoy cortando Me voy a tener que meter Un imas más acá Estoy haciendo lío Bien 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 El flag no va a cortar nunca Vamos ahí Fíjense que acá La A es 97 Y la G es 103 Entonces cuando yo hago Un STR de comparación En realidad lo que estoy haciendo Es comparando Si ese 97 Es mayor a 103 O si ese 103 Es mayor a 97 O viceversa Si 97 es menor que O sea Por eso digo Puedo invertir De la manera que sea Pero lo que sí es A y G son números Y esa es la manera Que yo tengo que ordenar Por eso A Está antes Que G Entonces la manera De terminarlo Es sabiendo que A Obviamente ya lo sabemos Que A B, C, D, E G Bueno No es G Pero bueno Etcétera G Sabemos que A Está antes que G Y eso en el código ASCII Significa que A Tiene un valor menor En la tabla ASCII Que G Bueno De hecho Y dado tantas vueltas Acerca de esto Vamos a ir por la Por la última función Me quedó todo mugroso Esto acá Vamos a copiar y pegar Y metemos una Una pausilla Bueno Nosotros recién vimos Que Encontrar Digamos Perdón Encontrar Un dígito Encontrar un número Ahora vamos a ver Al revés Yo quiero cargar un nombre Y quiero ver Si en ese nombre Me agregaron un número Y acá Por supuesto Vamos a cambiar El nombre a la función A ver Esas variables Me van a servir Me van a servir Por supuesto Que voy a tener que cambiar El parámetro Vamos acá Ponerle nombre Esto le vamos a poner nombre El flag lo vamos a dejar Si es un Si encuentro un número Lo vamos a dejar Es un número Lo dejamos No importa Vamos a poner la res Bueno Dejamos así Total Igualmente lo que estoy evaluando acá Y acá La función Que vamos a utilizar Es Is Pero Vamos a poner así Y se escribe así Es Alfa Si Por supuesto Voy a tener que cambiarle Los nombres De las variables En ese sentido Creo que funciona Exactamente igual Vamos a comentarlo Esto lo voy a comentar Esto lo voy a eliminar Ahora si voy a descomentar esto Funciona exactamente igual Por eso Lo copié exactamente igual Me va a arrojar un flag Esto después lo voy a usar Yo No está bien mostrar esto acá Esto no está bueno Yo se lo hago para simplificar No tener otra función Si Eso no está bien Lo aclaro No No es del todo correcto Ah Perdón Y acá Yo debería poner Obviamente Nombre ¿Sí? Disculpa profe ¿Me repetís? ¿Qué hace Isalfa? Al revés Que número Determina Si lo que Si ingrese Digamos En mi nombre Ingrese algún número O sea Daría como verdadero Si es un Claro Al revés Que lo demás Si es una letra Claro Exacto Vamos a ponerle En todo caso Para que le sea más claro A la variable Número O cambiarle Eso Le ponemos es letra De vagancia Nomás Pero bueno En realidad lo que me arroja Es un resultado Ahí Está claro que Mientras arroje cero Está todo ok Mientras arroje Cuando Perdón Mientras arroje algo distinto De cero Está todo ok Y si me arroja cero Está todo mal Creo que ahí Falta arriba Tiene el link Es número Ah Es que Si 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 Igual No me voy a dejar No me voy a dejar acá Avanzar No Me lo había puesto No Si Bien El link de arriba Me queda algún El Es número Es número Lo vamos a poner Es letra Y Nombre Validar nombre El flag Nombre Nombre Está todo ok Acá Si Yo creo que si Cualquier cosa me insultará Bueno Vamos a llamarla Validar Nombre Me va a arrojar un resultado Que es el mismo resultado Obviamente Que tenemos acá Si es uno O cero Lo mismo En este caso Si es cero Uno Mejor dicho Después vamos a dejar Las funciones limpias Para que queden limpias Si es necesario Vemos que hacemos Bueno Y acá vamos a llamarla La función Y obviamente Le vamos a poner Primero Un valor válido Si quieren Podemos hacer algún print Acá Este valor es válido Si Este es un nombre Sabemos que Es un nombre Sabemos que no podemos poner Digamos en un DNI Un nombre que tenga Un número Obviamente no No existe eso Y lo que podemos hacer Es por ahí Algún print De letra por letra Podemos Podemos hacer un print Ya que estamos Así vemos Que me está imprimiendo Vamos a imprimir directamente Nombre Subí Y obviamente Por ciento C Acá es por ciento C Voy a imprimir Carácter por carácter De los que está Siempre es por ciento C En el otro también Porque siempre estoy trabajando Con una cadena de caracteres Y creo que va bien ahí Y creo que va bien Bueno Vamos a imprimir Y acá me va A ver Si es una cadena No es una S Profe de string Perdón Ahora lo vemos eso Ahora te lo aclaro No sé por qué me está Tendría que prototiparlo Claro que metí el error ahí O estoy algún punto y coma Alguna cosa Que estoy metiendo por acá No Ahora me fijo bien El error Pero vamos a prototiparlo En principio No creo que sea prototipado Me está tirando Alguna El error tonto Que no estoy viendo Le pusiste return A la función Igual A ver Pará Pará Sí Le puse igual El retón Profe El nombre Empieza con minúscula Y en el main Empieza con mayúscula Yes Yes Pero por qué no me está tirando Codeblock Igual ahora iba a poner F2 Para ver el error Y me iba a dar cuenta Pero No sé por qué Hoy que inicié a la mañana Se ve que le apagué la máquina No sé No importa Bueno Acá fíjense Que me está tirando perfectamente El nombre Gabriel Como está Está todo 10 puntos Me está imprimiendo Carácter por carácter Voy a contestar Lo que uno de los chicos Preguntaba hoy Este tema De De por qué pongo acá Por ciento C Esto no Me preguntaba uno de los chicos Sí Eso Bueno Fijate Que yo estoy recorriendo Carácter por carácter Yo acá no estoy poniendo La palabra nombre Estoy recorriendo En la posición cero Que hay En la posición uno Que hay Por eso cuando lo imprimí Me imprimía Carácter por carácter Separados Digamos Por Por estas barras ¿Se entiende eso chicos? O sea Yo lo vimos hace En la primera hora Sí Ahí lo entendí ¿Sí? ¿No? ¿Seguro? Sí, sí Es porque va Carácter por carácter Claro Va por carácter por carácter Si yo No puedo poner por ciento S Porque en realidad No estoy mostrando un string Estoy mostrando un carácter Esto es lo que Lo que habíamos visto Por ahí en estos ejemplos Que tenemos acá ¿Sí? Yo cuando Yo estoy gestionando una palabra Estoy gestionando posición cero Posición uno Posición dos Y ahora lo que estamos haciendo Es recorriéndolo De esa misma forma ¿Sí? Bien Ahí me tiró todo ok Porque está todo ok Ahora el asunto Es cuando yo agarre acá Y le ponga Un número en el medio Vamos a ponerle un numerito En el medio Obviamente Y me va a tirar un error Me debería tirar un error Y me tira ese error No más ¿No? Me toma esta gap Y cuando se encuentra Con el 2 Me lo imprime Porque yo estoy imprimiendo Independientemente de la condición Y obviamente el mensaje de error ¿No? Acuérdense que yo estoy imprimiendo acá Fíjense dónde estoy imprimiendo Estoy imprimiendo afuera del if Si yo hubiera impreso acá adentro No me mostraría Ni este 2 Y si obviamente Me mostraría El mensaje de error ¿Sí? ¿Se entiende? Si yo esto acá En vez de elegir esto Lo agarro y lo traslado Acá me voy a imprimir Solo los válidos Podríamos decir Solo los Los caracteres válidos ¿No? Lo estoy Al estar imprimiendo Sin ninguna condición ¿Sí? Acá me imprime solamente Los caracteres válidos Que me imprime gap Y obviamente El error Sobre el final Porque Ya no ingresa Digamos al if Sino se ingresa al else Y tira el mensaje de error Pero bueno Son dos funciones Muy útiles ¿No? Así que tomen nota de esto Porque lo van a utilizar Cuando armen el proyecto final ¿Sí? Esto podríamos decir Es algo extra Que nosotros estamos evaluando acá No el recorrido No el recorrido Porque eso lo van a tener que hacer Pero si esto Podríamos decir Que es un bonus track Ahí que Que tiene que ver Más bien con Con cuestiones Que van a utilizar ustedes Para sus proyectos Que después Buscándolo En internet Y van a encontrar Cómo hacerlo Pero bueno Ya está resuelto Estas cuestiones De validaciones De caracteres y cadenas Ojo que sí Cuando trabajemos En el laboratorio Lo puedo llegar a pedir Puedo llegar a pedir Que evalúen Una cadena Si el dato Que están ingresando Es correcto O no es correcto ¿Sí? No digo que lo vaya a hacer En este examen Pero sí puede aparecer En el segundo examen ¿Sí? El tema lo vimos Después voy a seleccionar Los ejercicios Que estén más De acuerdo Digamos Con las cosas Que hoy me interesa Que sepan Si ustedes me preguntan Hoy me interesa Que sepan esto Y no me interesa Que hoy lo sepan Pero sí me interesa Que lo sepan Más adelante Entonces Probablemente Es 99% seguro Que esto yo no lo evalúe E ISALPA Y DIGIT Nada más Nada más Repito ISALPA Y DIGIT Nada más El resto STRCompare STRCopy STRLEN Recorrer carácter por carácter Cómo se le queda una cadena El barra cero al final La longitud Etcétera Eso sí va Estas últimas dos funciones Son dos funciones extras Que les va a servir a ustedes Para validar El ingreso de información Digamos A su sistema Cuando Cuando encarren Ese primer proyecto Que después Del parcial Seguramente Después del recuperatorio Del primer parcial Ya vamos a encarar En la última etapa De 4 minutos Yo creo que con esto Ya es suficiente Por hoy Esperen que Bueno Entonces Lo que nos quedaría Es esto de la carga De string Que uno de los chicos Recién me hizo acordar Vamos a poner acá Perdón Ingreso un nombre Si siempre algún mensaje Le tenemos que Al que opera Tiene que tenerlo Ingreso un nombre Barra n Para A mí me gusta Meter el fflush Cuando trabajo Siempre con cadenas De caracteres Por cuestiones De que a veces Ha tenido problemas Pero no es necesario Cuando estamos Pero bueno Igualmente Yo aconsejo Que lo use ScanF Acá Por ciento S Y acá Lo que tenemos que hacer Es la carga De la palabra Si No No es más complicado Que eso Ahora ¿Cuál es la diferencia Entre ScanF Sí Bien digo Sí La diferencia Entre ScanF Y Get Que va a ser La otra función Sí Vamos a cargar Una palabra Acá Y acá Vamos a poner Validar nombre Bueno No vamos a usar Validar nombre Vamos a meter Un print Más fácil Para verlo Más fácil Porque si no Lo que me interesa Es que vean El resultado De uno y de otro Si yo acá Vamos a Ponerle Para mostrar Obviamente Por ciento S Coma Palabra Palabra La hay que ver En arriba Sí Está bien ScanF PrintF Palabra Ahora lo que podemos hacer Es otra cosa Pero Pero primero Vamos a hacer esto Vamos a Cargar esto Y vamos a poner Pepe Me muestra Pepe Buenísimo Tan simple como eso Bastante intuitivo En ese sentido Pero ahora yo Lo que quiero hacer Es otra cosa Voy a poner Pepe Rodríguez O Rodri Ya está Me muestra Pepe Si yo cargue Pepe Rodri ¿Por qué no me muestra Pepe Rodri? Bueno Si tenemos que cargar Una palabra Utilizamos ScanF Si tenemos que cargar Más de una palabra O sea Una palabra con espacio Utilizamos Una librería Que se llama Gets Esta que tenemos acá Que es tan simple Como poner Palabra Perdón Palabra Entonces vamos a hacer Una cosa Vamos a copiar esto Y vamos a copiar esto Soplanta el ScanF En la gestión de string En la gestión de string Es mejor Tal vez Casi siempre Vamos a ponerle Pepe Rodri Y ahí Me funciona Con el espacio Cuando yo pongo Un espacio El ScanF No me toma Todo lo que después pongo Acá en cambio Puedo poner una cadena De caracteres Con espacio Y me toma Ambas palabras Esas serían Las únicas Dos Podemos saber Otras cosas Pero me refiero A que Lo más importante Que sepamos Que sepamos Gestionar esto Fíjense que Acá necesitamos Es más simple Incluso Porque no No necesito Ponerle Ni el identificador Todos van a terminar Utilizando Gets Porque es muy simple Es una función Bastante básica Y simple Importante también Por último Es Que vean Este apunte Que yo ya se los habilité Que tiene un montón De ejemplos Y de códigos Que ya está escrito Y que ustedes Lo pueden llegar a probar Donde aparecen Algunas de mayúsculas Y minúsculas Sí Chequeen esto Que está obviamente En el campus Que está En una de las Partes Porque también Puedo Fíjense acá Compara y devuelve La primera posición Sí Fíjense que aparecen Varias Que después Ustedes Pueden ir probando Muchas de estas Yo La verdad que no Fíjense que Invierte el string Mediante el uso De punteros Convierte un string En mayúsculas Y usa punteros Bueno Tenemos un par De funciones Que son bastante Importantes Que se pueden plantear Ejemplos De todo tipo Las que les acabo De mostrar Normalmente Es las que yo Termino Utilizando más Porque son las Más útiles Y son las que más Se utilizan En la gestión De los proyectos Que nosotros Teníamos que tener Copiar string Cargar string Mostrar string Buscar Me parece Mucho más Funciones de manejo La primera En mayúscula Todo minúscula Todo mayúscula Concatenar Concatenar Un string O sea Donde yo puedo Poner un string De al otro Ese tipo de cosas También está lleno Pero más que nada Denle importancia A las que acabamos De ver Y obviamente Todo el material Que está En la Es para leerlo Y es también Para probarlo Decime ¿Tiene algún tipo De